¿Qué es lo que se llama Bankia? ¿Qué es lo que se llama Bankia? Aparte de Bancaja, una maldita herencia, digamos, ha recibido también Caja Madrid. Y Caja Madrid realmente, bueno, en eso sí ha sido responsable en parte, ha habido errores de gestión, que naturalmente ha sido lo más importante, y ha sido también responsable la propia Comunidad de Madrid. Entonces, quizá para resumirlo en un referente español, quien siembra vientos recoge tempestades. Y esas tempestades se están recogiendo ahora por errores cometidos en la gestión de Bankia, naturalmente, por quien estaba al frente de la misma, y por intromisión, permítame la palabra, de la Comunidad de Madrid. Existe una ley, la Ley 4 del año 2003, que otorga una serie de facultades enormes al Gobierno de la Comunidad de Madrid en Caja Madrid, que muchas veces llegó a considerar Caja Madrid como su brazo armado o valga la expresión para determinadas inversiones y determinadas operaciones, muchas de las cuales se han probado realmente bastante malas para su balance. Yo no quiero hacer un recuento, pero hay, desde una estructura sobredimensionada hasta la creación de una cartera industrial absolutamente discutible con inversiones como la de SOS Cuétara, un excesivo riesgo inmobiliario, tanto en préstamos como en participación en sociedades, entre ellas Martín Safadesa, de Ingrato Recuerdo, y otras como Realia. Inversiones realmente curiosas en la Baja California, en México, en una inmobiliaria llamada Su Casita, en México, en un banco en Florida. Es decir, toda esta serie de decisiones han correspondido a la gestión y al Consejo de Administración. El que hay representantes políticos y, entre paréntesis, no sé qué están haciendo ahí todavía. Pero también, y eso creo que es indudable, corresponde a una excesiva intromisión por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Nada más y muchas gracias.